Hola amigos, Sainsboy les saluda. En esta ocasión traigo para ustedes este anuncio para el canal, ya que el próximo viernes 2 de octubre realizaré un streaming para charlar con todos los suscriptores. Estaré respondiendo preguntas, platicando sobre temas de interés y realizando algunos temas divertidos. Por favor síganme en mis redes sociales si no lo han hecho aún, debido a que ahí es donde publico las fechas de videos y streaming, así como contenido extra ahí detrás de cámaras. Puedes encontrar los links de mis redes aquí abajo en la descripción y deberían estar apareciendo los links también en el video. También aprovecho para agradecer a los casi 40.000 suscriptores a los cuales dedico videos con todo mi cariño. Por último, les invito a revisar el canal Breaking Gamers donde estoy subiendo algunos entretenidos y épicos gameplays para los amantes de los videojuegos. Es algo que sin duda no se pueden perder, por favor chequenlo, suscríbanse si les gusta y denle like. Bien, eso ha sido todo por ahora, y sin más por el momento, me despido de ustedes. Por favor no olviden el streaming, será a las 8 pm hora México, el viernes 2 de octubre. Sin más, se despide de ustedes, este es Saints Boy. ¡La vemos! ¡Gracias!